Si hemos sabido lo que va a pasar a los años, no vamos. Trajimos el caballo de arañón, cargó la yegua. Había una yegua ladina que queríamos empadrar con un caballo de charaquís. Fuimos el pinche caballo hasta San Tomás. Si hemos sabido lo que va a pasar a los años, no vamos. Trajimos el caballo de arañón, cargó la yegua. Ahí la lacé, donde la lacé el toro, atrasito. Venía por la orilla y me la echaron los vaqueros. No, traía los vaqueros como medio kilómetro atrás. La llevan adelante, pero como yo estaba escondido en un chaparro norita a caballo. No me que viene la pinche yegua, la rajamare. Donde pasó que le meto un pinche en la zona hasta las paletas. Solté las grasas con la ría atamarrada a muerte. La yegua que se abre para el monte y el caballo se fue de gilo, se asustó. Estaba cerrero el caballo todavía. Me agarró la riata de por aquí. Me aventó por ahí arriba en un nopal, además tenía una chamarrona de cuero. No, no me entraron las espinas. Hay que tirar entre los nopales. Y la yegua y el caballo se fueron tumbando nopales. Era lo que había con la riata. No se me fue, también la lasé. Y le echamos el caballo. Así alborotada como andaba y asoleada. Se cargó. Tuvo un potrito charaquí bien bonito. Pues ese caballo mató a mi cuñado. Ese potrillito creció. Ya tenía tres años y mi cuñado lo andaba amanzando y se fue por allá. Se le asustó. Unos pelados que andaban ahí se lo asustaron y corrieron. El caballo se asustó y arrancó y donde se arrancó metió las manos en un pozo. Echó una maroma y le cayó arriba a mi cuñado. Aquí en las meras paletas el caballo atravesado. No, pues el caballo se mató. No se pudo levantar. Mi cuñado lo agarró el caballo debajo y se quedó con un puño a tierra en cada mano. Donde se quería salir hizo pozo con los botines. Estaba vivo y cómo no se lo quitaba la pinche gente allí. Fue enfrente de un ejido. No, se lo dejó el caballo. A mi cuñado había, ya me avisaron a mí, vinieron a pie. Ahí estaba yo en el plan de alazán. Vino Cheto y el cuñado a avisarme. Este. Pues no pasó nada, nomás que pues mi cuñado se lojó el caballo y ya. Ese caballito que era del caballo Baraynón, San Tomás. Si ya sabíamos lo que va a pasar, pues no vamos. Pues sí, pero ya ve, nadie sabe. Lo que va a pasar.